Es el cumpleaños de los 15 años de Giovanni Las patas Las patas Giovanni Está Pablito viéndolo Nos va a salir Giovanni Es el cumpleaños de Giovanni ¿Te quieres subir? Dile Giovanni Hola Giovanni Ya cumpliste tus 15 Dile Hola Giovanni Ya cumpliste tus 15 Ya párense Ya te voy a vomitar Giovanni Ahorita que se bajen Los quiero ver Bájate Oscar Bájate Oscar No, no Bájate Ya bájate Dale vuelta A Pablo Dale vuelta A Pablo No, túbalo señor Túbalo Súbalo De todos modos no le dan duro Gracias 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 Gracias.